Lo que tienen ante sí son modelos reales de nave espacial desarrollados por las agencias del gobierno de Estados Unidos. Esta es una nave Apolo, que describirá órbitas elípticas alrededor de la Luna. El vehículo de alunizaje puede transportar a tres personas hasta la superficie de la Luna y traerlos de vuelta sanos y salvos. Aquí tienen otro tipo de mecanismos pilotados y dirigidos por control remoto, cada uno con una función específica. Muchos ya operan como satélites de nuestro planeta, algunos están preparados para su lanzamiento, otros se han diseñado para orbitar, unos pocos como estaciones espaciales y los más complejos de todos son los prototipos de aeronave capaces de llevar al hombre hasta la superficie de otros planetas. La rueda fue uno de los primeros inventos del ser humano y ha prevalecido a lo largo de la historia, pero ahora, como tantas otras de sus creaciones, debe modificarse para satisfacer nuevas necesidades. Observen estos tres tipos de rueda con radios variables, concebidos para el transporte de vehículos sobre laderas rocosas. Día tras día aparecen nuevos diseños revolucionarios. Algunos se quedarán en la mesa de dibujo, pero otros, o ideas derivadas, pasarán a formar parte de la aventura más grande jamás soñada, la exploración y colonización del espacio.